¿Quién trabaja aquí? ¿Quién es el protagonista de la sección de hoy? Hoy es Carlos Pérez Jiménez, el ex periodista. Podemos decir que ha dedicado buena parte de su carrera profesional a esto de la crónica social. Pero no solamente la crónica social, las entrevistas, la moda, la varieté, en fin. Ha trabajado prácticamente para todas las cadenas de televisión. En radio acompaña a Federico Jiménez Losantos desde hace ya muchos años. Y además escribe para distintos medios impresos y online. De hecho, colabora con Libertad Digital ya desde el año 2010. En definitiva, una mente inquieta, aunque defensor del periodismo a la vieja usanza. Y es que dicen que no se lleva muy bien con los ordenadores. ¿No? Eso es cierto, Carlos. Buenos días y bienvenido. No, no me llevo nada bien con los ordenadores. Soy muy torpe. Reconozco que soy muy torpe. ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo yo creo que es que no me gusta mucho lo de la informática. Me supera. Me supera. ¿Y vives a gusto sin...? No, no, no. Me esfuerzo, pero me pongo muy nervioso. Porque además lo reconozco que soy como cobarde. O sea, que digo, no sé hacer esto en el ordenador. Ah, pues me meto y luego por alguna parte salgo. No, no, no. Yo no lo toco. Entonces me salgo corriendo. Oye, ¿y ese reloj que llevas, amarillo? No eres supersticioso, ¿no? Nada. Cero pelotero. Nada, nada, nada. Me encantan los toros y voy de amarillo. Y con una camisa amarilla o puedo ir con una corbata amarilla. ¿Sabes? No soy nada supersticioso. Yo creo que esas cosas son un poco como de pueblo. Es un reloj que marca tendencia. Pues eso me dijeron. No lo sé. Sí, como tengo un disgusto horroroso porque he perdido uno que lo tenía. Aparte del poder adquisitivo, pues tenía un gran valor sentimental para mí. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues prefiero pensar que quien lo haya encontrado, pues que lo estará disfrutando. Entonces ahora, pues nada, esto me lo han traído un amigo mío de Italia. Y luego tengo otro que es rojo con la esfera blanca. Ah, del Atlético de Madrid. Ah, pues sí, rojo y blanco es de la... Sí, sí, como van bien, ahí te estás apuntando. Creo que soy muy futbolero. Yo nada. Nada. Nada, nada. Me gusta que gane el Madrid. Sí. Pero yo no voy al fútbol. Yo creo que fui... He ido una vez al fútbol. Pues como en el año 82. Ah, cuando el Mundial. El Mundial fue en el 82, cuando el naranjito sería igual, que no te quedó más remedio por el acontecimiento que había en Madrid. Pues por ahí era. Y encima iba con compañeros de radio y tuve que estar en la cabina de retransmisión. Bueno, yo salí loco. Esos gritos que hacen, que me parecen estupendos, pero que no tienen nada que ver conmigo. Y encima no podía hablar. Bueno, yo salí del Bernabéu, que nunca más. Y no podía hablar. Claro, es que me aburre el fútbol una barbaridad. Él disfruta, por ejemplo, en el teatro real. Vamos con un fragmento. Es Tebaldi, Renata Tebaldi. Y Wagner. Magnifica soprano. En italiano, ojo. Y Tristán Isolda. Vamos a ver un poquito. Lo dejamos de fondo porque desde luego daría para Crónica Social Tebaldi y Calas. Yo no sé si eres más partidario de uno que de otra. Yo reconozco la valía de las dos una barbaridad, pero yo soy totalmente de Calas y Krausista. Y eso me viene de familia. Abuelos, padres. Entonces, Alfredo Kraus me apasionaba. Tuve la enorme suerte de conocerla y de entrevistarle. En mi época de Telemadrid, cuando yo estuve con Terelu, tres años, y él dio unas clases magistrales que fue de las últimas cosas que hizo en el Real y me concedió una entrevista. Y me encantó. Personaje. Oh, un personaje súper elegante, además. Y a mi Calas, desgraciadamente, no la conocí. Pero yo soy total y absolutamente defensor de María Calas porque ya no son las dotes que ella tenía de cantar. Era de interpretar. Yo creo que es insuperable María Calas. Ahora era un poco mala con Tebaldi. Dicen que hasta alguna vez en el patio de butacas... Unas rivalidades. De repente hacía que se le habían perdido las joyas para que la otra se pusiera nerviosa. Eso también daría para mucha Crónica Social. Ya lo creo. Y luego, fíjate, en el fondo fue una desgraciada, ¿no? Porque sobre todo con ese señor que se casó, bueno, que no se llegó a casar, que fue Aristóteles Onassis, que siempre decía que no cantaba bien y que era un horror de señora y al final, bueno, pues, se casó con Jackie Kennedy y ella, pues, en el fondo fue bastante desgraciada. Y a mí eso me parece tremendo. Pero, además, ella tenía un carácter tremendo, tremendo, tremendo. Pero a mí eso me gusta. ¿Irías en el coche con Carlos? Yo iría en el coche con Carlos, aunque nos han dicho que alguna compañera ha pasado un poco de miedo. Sí. No sé qué pasó en un viaje a Plasencia. En la boda de nuestra compañera Nieves. ¿Y qué hiciste? Pero hace años. Yo creo que puedes haber aprendido. Hoy habías aprendido en otro momento. Pero sí conduzco perfectamente. Lo que pasa es que estas dos petardas, Isabel González y Rosana, pues, me has pasado un poco de miedo. Tontería. No, en miedo, o sea, ¿hace cuántos años? Hace varios años ya. Pues, a lo mejor ya era siete años. Fíjate, pues, es lo primero. Cuando les hemos preguntado, esto no es por mal meter. Lo primero que les ha venido a la cabeza. No es por mal meter. Digo, contarme alguna cosa así de Carlos y tal. Para una vez que mató un perro, ya me iba a matar perros, ¿sabes? O sea, que no, que no, que no, que no. Fíjate, y Jessica, tampoco por mal meter, ha elegido la música de Sor Citroën. Por hacer la gracia un poco. Pero también nos han contado muchas cosas bonitas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, que tienes una relación maravillosa con tus sobrinos. Tengo uno. Es una relación muy especial, ¿no? Con tu hermana también. Es el único que tengo y es periodista y vive en La Coruña y tengo nada más que una hermana y siempre nos hemos llevado muy bien. Sí, tenemos una relación muy especial. Sí, nos queremos mucho, pero desde pequeños. O sea, casi no nos hemos peleado y ese tipo de cosas y ya estamos muy unidos. Ella se quedó viuda muy joven. Afortunadamente ha hecho su vida y luego ya tampoco tenemos padres, ¿no? Entonces sí, tenemos una relación muy buena. Para mí es la persona más importante de mi vida. Carlos, crónica social, crónica rosa, crónica del corazón, crónica de los bajos fondos. ¿Cómo se puede denominar, si es que se puede denominar de alguna manera? Hombre, yo soy un gran defensor de la crónica social. Y a mí no me interesan muchos personajes de los que están permanentemente ahora en los medios de comunicación o en boca de todo el mundo. A mí no me interesa la gente que se hace famosa porque sale en un reality o porque te cuenta que es que ha tenido, que ha pasado por tres camas. A mí me interesa la gente que de verdad está en crónica social porque destaca, no por su profesión, ¿sabes? O por su trabajo, ¿no? Me gusta un actor, me gusta un cantante, ¿sabes? Es una modelo, pero por decir, ¿y tú qué haces? No, es que yo soy ahora el exnovio de la prima de... Pues no, no me interesa en absoluto. Y de mi ordenador no ha salido una sola línea para ese tipo de gente. Nada, absolutamente, no me interesa. De esto que dices se traduce también un poco que eres una persona siempre correcta, que siempre te gusta ir acorde al lugar, al evento. De hecho, eres experto en protocolo incluso. Bueno, tanto como experto no, pero yo creo que todo tiene... Vamos a ver, todo tiene su momento. Entonces, yo al real, por ejemplo, no voy con un vaquero y con un t-shirt, pues no. Pues me he visto un poco más y a mí no me cuesta nada el ponerme un traje, una corbata o un smoking. Si tienes los premios Marie Claire, pues pongo por caso. Un panty para cada mujer. Claro. Ay, yo me acuerdo de ese anuncio. Es la juventud que tenemos. Claro. Bueno, pues si te pone dress code, señoras traje largo y señoras smoking, ¿por qué no tienes que ir así? ¿Te cuesta más no ir así? A mí sí, pero hay gente que no se lo pone. Mira, yo una de las veces que peor lo he pasado y no voy a citar quién porque es una persona muy conocida y era una gala benéfica. Y fui yo, pregunté, porque era noche y por quién iba y dónde estábamos, yo pensé que era traje largo. Y me dice, no, 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 cóctel. Pues traje de cóctel. Llegué y las únicas dos personas que íbamos en traje de cóctel era la otra persona que me había sugerido que fuera y yo. Yo lo pasé fatal porque toda la noche estaba intentando alargar mi vestido que era imposible alargarlo. Pero es verdad. Y en el real, por ejemplo, que se ve gente que no va adecuadamente vestida, pues hay cosas que yo creo que sí que ayuda para disfrutar. Hombre, ha cambiado todo muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y yo veía que mis padres a lo mejor iban a la ópera, iban al estreno y mi madre iba de largo. Claro. Y eso ya se ha pasado. Pero dices, bueno, las modas cambian, tal, pero yo creo que sobre todo el día del estreno, pues sí, te vistes un poco más. Luego ya, las otras sesiones, pues ya puedes ir un poco más informal, ¿no? Pero ya no es la rigidez de antes, pero yo que sé, yo que hago tanta sociedad y tengo tantísimas cenas, yo a una cena siempre voy de azul marino. Siempre. Aunque sean casas particulares, si es una cena seria, es que yo no tengo ni que llamar, es que no hace falta. Sí, hay cosas que no se pregunta. Obviamente. Claro, hombre, no es lo mismo que vayas a casa de tus amigos así de no sé qué, pues oye, que un jamón y un vino, pues sale muy bien. Y pues te vas con tus vaqueros y con tu col roulé, como llevo hoy, pero si no, pues ya está. Hay otra cosa muy bonita que nos han contado de ti, porque además de tu sector se presupone que hay cierto critiqueo. Y sin embargo dicen de ti que esa es tu mejor virtud y a la vez quizás un defecto. Y es que eres incapaz de criticar a nadie. No, incapaz. No, no, no. Eso no. Si hay que criticar, se critica. Pero no. Yo lo que pienso es que no hay que criticar permanentemente. O sea, si hay algo que me parece mal, lo digo. Porque si no, yo qué sé, pues sería un pelota, que no lo soy. Yo creo que se refieren a que no hay ensañamiento, ¿no? A que si algo no te gusta, pues directamente no lo hago. De muchas maneras. O sea, no tienes por qué perder la educación ni tienes que llegar al insulto, que ahora es lo que hace todo el mundo. Yo creo que puedes decir muchas cosas de muchas maneras y no tienes por qué faltar. Porque a mí no me gusta que la gente pierda la educación conmigo. Entonces, si a mí no me gusta eso, yo no lo voy a hacer con los demás. Pero si me tengo que enfrentar a alguien y no me gusta, por supuesto que lo digo. Sí, hasta yo creo que cosas innecesarias, ¿no? Claro. De toda la vida. Porque cuando hablabas del término sociedad, que a mí también me gusta, porque lo del corazón, pues me parece más, yo que hago tantos programas de salud, me parece más bien algo de cardiología, ¿no? Cardiología, claro, claro. O prensa rosa. Y lo de prensa rosa, no sé, porque la amarilla, vale, pero por amarillo ha salido lo de rosa, pues tampoco. Pues no sé. Pero es verdad que siempre había muchas cosas, siempre que hemos conocido, cuando has estado cerca de personajes y a día de hoy también. Y hay cosas que son innecesarias contar. Yo creo que sí. Y creo que vamos más a lo innecesario y superfluo que quizá lo importante. Se ha hecho una definición muy importante. Personajes de los que se habla y de los que no se habla, ¿no? Ahí está también una barrera. Alguien que tenga un nombre, un apellido y una profesión. Y a mí me importa estar hablando permanentemente de esa persona porque esté haciendo cosas, pero tener que estar hablando de personas que no hacen absolutamente nada, pues que se diga, pues para eso habrá otra gente que lo quiera hacer. Que yo no me meto, ¿eh? No. Porque a mí, que cada uno haga el periodismo que quiera y como quiera o como sepa. Lo que pasa es que ahora mismo en la profesión es tremendo porque hay un intrusismo tan grande y hay gente que hace tanto daño a la profesión porque la gente te mete en el mismo saco. Y a mí eso me molesta. Me molesta. Me molesta mucho. Porque por el mero hecho de hacer crónica social o prensa rosa o como lo quieran llamar, me da lo mismo, no significa que cuando te dicen, bueno, sí, es que como tú hablas de cotilleos, yo me pongo como una pantera. Claro. Porque ahí sí que eso, lo detesto, ese término. Yo soy periodista y yo doy información, una información específica. A mí me parece muy bien el que quiera hablar de política y el que quiera hacer informativos, que yo empecé haciendo informativos, imagínate, y yo puedo estar hablando de, yo qué sé, pues, qué es lo último que he estado, con los Thyssen, con Blanca Cuesta y con Borja Thyssen. He estado el viernes y con Juan Peña, que ha presentado su disco, que estuvo el otro día en la casa. Pues, eso, yo estoy dando información de cómo fue el tema. Claro. Tanto uno como otro. ¿Y qué pasa? ¿Que eso es cotilleo? Pues no. Pues mira, es que, a ver, por eso, que cada uno haga lo que quiera, pero tú das información y hay otras personas que es cuando uno va a la peluquería, por ejemplo, y coge la revista y se pone a opinar, ¿no? Porque, pues, vemos a alguien y decimos, uy, este debe ser, yo qué sé, pues muy desagradable, o esta me cae bien por este u otro motivo, ¿no? A veces he utilizado un término que te sienta mal, y hay uno que hace tiempo ya que renuncia a utilizar lo que es el de compañero. Entonces, muchos te dicen compañera, ¿no? Porque estás en los medios de comunicación. En ese aspecto yo soy poco gremialista. Y digo, no, déjenme elegir quiénes son compañeros y quiénes no. Porque, claro, entonces tú, compañeros en tema de corazón o rosa tal, no. Tú eliges quiénes sí y quiénes, ¿no? Claro, obviamente. Cada uno que trabaje que haga lo que quiera, pero son estilos totalmente diferentes. De hecho, yo creo que una de las cosas más especiales de Carlos son sus entrevistas. Nos conocimos colaborando en un medio impreso, y precisamente una de las cosas que llamaba mucho la atención eran, digamos, tus relaciones. O sea, hay mucha gente que quiere hablar contigo y no con otros periodistas, y tus entrevistas siempre son especiales precisamente por ese motivo. ¿Cuál es el personaje que para bien, porque esto es una entrevista amable, más te ha gustado, más te ha encandilado o te ha impactado por algún motivo? Pues ahí Nacional me encantó, y además, fíjate, yo creo que fue en el año 83 que vino a Madrid, en aquella época al Teatro de la Zarzuela, a cantarse Mirami de Rossini. Me encantó Montserrat Caballé. Me costó conseguirla, pero al final me recibió. Y la hice en una entrevista con el casetín. Claro, pues ya tengo muchos años. Y me gustó. No, perdona, la tecnología va muy rápida, Carlos. Muy bien, muy bien. Y el tiempo corre, queda gloria. Pero me gustó, me gustó mucho Montserrat Caballé. Me pareció una señora bastante entrañable, dentro de lo diva que puede ser. Pero yo creo que una vez que cierras la puerta, estás en su camerino, se sienta, se relaja y habló. Y fíjate, me acuerdo que eso fue una entrevista en exclusiva para la primera radio donde yo trabajé, que se llamaba Radio 80, antes de comprarlo Antena 3 y convertirlo en Radio 80 Serie Oro, sino cuando era una cadena de emisoras que lo dirigía Luis Ángel de la Viuda. Y esa exclusiva se emitió en un programa que hacía de sobremesa a la Rosa Quintana. Qué curioso. Qué cosas. ¿Y alguien que se te haya resistido ahí, que lo tengas clavado como una espinita? ¿Que me haya dicho que no? Nadie. Ahora mismo no lo recuerdo, pero yo creo... No, pues entonces... La sigue, la consigue, ¿no? No, o sea, a lo mejor ya no ha sido a lo mejor una entrevista que tendría que hacer yo, sino, pues a lo mejor, yo qué sé, pues estando en redacción, a lo mejor que llamas a alguien para que vaya a un programa de televisión, que te haya dicho, pues mira, no me... Bueno, pero cosas que no le cuadran o que no pueden. ¿Sabes? Que no cuadran, que tal, pero no decir, bueno, es que no quiero ir por esto o por lo otro. No, y además, pobre de mí, que yo no soy mejor que nadie, pero como yo siempre procuro ser una persona respetuosa, siempre que he llamado al personaje, siempre se ha puesto. O sea, que a mí no me ha dicho, ¿quién eres tú? Oye, yo contigo no quiero saber absolutamente nada. No. ¿Alguna vez sí me ha podido decir alguien, oye, el otro día hiciste un comentario, qué tal? Oye, pues mira, eso es lo que me parece. Ah, pues sí, pues es verdad. Bueno, pero también por el conocimiento. Yo creo que los personajes, cuando tienen nombre, apellido y profesión, valoran que se les conozca, que se conozca la trayectoria y que no se vaya a un hecho puntual de su vida sentimental. Yo creo que eso también lo valoran. ¿Cómo es lo que llevas en el cuello? Porque nos lo ha dicho antes cómo se llamaba, pero no me he quedado yo con ello. ¿El qué? Esto, un rulé. Ah, un col rulé. Luego lo voy a decir con el escrito. Que hay que ser un poco snob de vez en cuando. No, no es que me gusta, porque hay que saber alguna palabra. Oye, Carlos, ¿y tú así que pareces como presumido? ¿Algún secreto de belleza? Ah, yo me cuido. Es que yo soy muy presumido. No, no, si se nota, se nota. Sí, 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 sí. Me cuido. ¿Es verdad que vas al gimnasio? Sí, claro. ¿Todos los días o no? Pues voy tres, cuatro, depende del tiempo que tenga libre, ¿no? Pero sí, procuro ir, después de la radio procuro ir todos los días. Y me cuido, me cuido la alimentación, me doy mis cremas, sí, sí, sí. Y ya alguna vitamina para la cara. Ah, no, yo no tengo ningún problema en decirlo, ¿eh? Porque los hombres los tenemos que cuidar. Por supuesto. ¿No? Las personas en general, ¿no? Que era una cosa como más de mujeres, ¿no? Yo paso de esas cosas, he pasado toda mi vida. Sí, y también a mí muchas veces en algunas empresas de cosméticos y tal me decían, es que hay muchos hombres que decían que no utilizaban las cremas, pero cogían las de las mujeres, ¿no? Ya. Y decían, no, no, y entonces en casa cogían. O sea, no daban el paso de comprar algo específico para ellos, pero sí cogían la que tenían en casa o de algún familiar, por supuesto que sí. Hay que cuidarse. Pues se te nota. Y hemos estado muy contentas de tenerte aquí en el programa. No sé si quieres... Mucho más, para mí es un placer estar con vosotras. Y además os doy la enhorabuena porque el programa me parece un 10. Muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad, ¿eh? Muchas gracias. Se nota mucho que os lo curráis mucho, ¿eh? Gracias. Sois un equipo fantástico. La verdad que sí. Vamos, como que no se nota. Es una suerte, yo creo que también tenemos en general en esta casa que entras y se percibe. Nos lo dicen invitados cuando vienen. Ay, qué gusto es esta, ¿no? Es verdad. A mí me encanta el venir. Tengo la enorme suerte de trabajar en esta empresa. Fíjate, con Federico llevo 11 años, afortunadamente. Y es que te da una frescura. Sí. Sobre todo cuando ya, como es mi caso, que yo ya soy una persona madura, llegas aquí y ves a la gente tan joven, ¿verdad? Ay, a mí es que eso me da la vida. Me encanta. Y que trabajan también. Y con ganas. Y que están tan dedicados a hacer cosas, es verdad. Qué gusto. Lo malo, Carlos, es cuando les preguntamos la edad, ¿sabes? Yo al principio les pregunto, ahora ya no les pregunto. Yo no, yo no. Yo les veo jóvenes, pero... Ni pregunto, ni digo la mía, ni muerto. Lo sé, nos lo han dicho, que no lo ibas a confesar. Nos han dicho que ni lo intentáramos. Yo lo estaba intentando. Ya te he visto. Ni muerto, lo digo. De manera igual. O sea, como ya estás, estupendo. Sí, estupendo. Sí, sí. Yo a partir de este año voy a empezar también, luego te lo cuento fuera por qué, voy a empezar a modificarla un poco también, poco a poco, poco a poco. Bueno, Carlos Pérez Jimeno, gracias por acompañarnos. A vosotras siempre. Y un abrazo. ¿Cómo es Rule? ¿Cómo es? Con Rule. Cuyo vuelto. Claro, claro. Tengo que aprender, pelades. Tengo que aprender, por Dios. Tengo que aprender, pelades. Tengo que aprender, pelades. Tengo que aprender, pelades. Tengo que aprender, pelades.